Yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue, el hombre blandengue, no sé, y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue, además la mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer, es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer, sin la mujer la vida no tendría sentido, pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue, no sé si se aprovecha o se aburre y entonces le da capones y todo, porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo, pero amigo mío, el hombre nunca debe de blandear, nunca debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí, y al hombre blandengue le detesto, ese hombre de la bolsa, de la compra, y qué te voy a decir, yo el carrito del niño con el coche, y me parece bien, pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre,